Cuatro meses, una carta, un par de fotos, tu recuerdo, un terremoto Cuando llega todo se desarma Fueron tantas esas noches que en pedazos me empeñaba en darle abrazos Como un loco a tu fantasma Cuando por fin de tu voz me olvidé Tú llegaste de la nada a revolverme el alma No entiendo si fuiste tú quien se fue Porque ahora vuelves a cambiarme los planes No me obligues a olvidarte por segunda vez Si yo nunca te busqué no me llames Tú perdiste ese derecho al desaparecer Solo yo podía fallar y de la nada a llamar La verdad siempre fue fácil suponer Que de los dos volvería yo a tus pies Pero nunca al revés Aunque costara alejarme Pude acostumbrarme a no pensar en ti Ya era feliz y tú llegaste tarde Como volver una vida de corazones cobaldes Como arriesgar las heridas aunque nunca sane Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te quiero Te quiero tanto que arde Pero quiero decirlo de nuevo Porque ahora vuelves a cambiarme los planes No me obligues a olvidarte por segunda vez Si yo nunca te busqué no me llames Tú perdiste ese derecho al desaparecer Solo yo podía fallar y de la nada a llamar La verdad siempre fue fácil suponer Que de los dos volvería yo a tus pies Porque ahora vuelves a cambiarme los planes No me obligues a olvidarte por segunda vez Si yo nunca te busqué no me llames Tú perdiste ese derecho al desaparecer Solo yo podía fallar y de la nada a llamar La verdad siempre fue fácil suponer Que de los dos volvería yo a tus pies Siempre era yo quien volvería a tus pies Pero nunca al revés Pero nunca al revés Cuatro meses, una carta, un par de fotos Tu recuerdo, un terremoto Cuando llega todo se desarma Fueron tantas esas noches que en pedazos Me empeñaba en darle abrazos Como un loco a tu fantasma Cuando por fin de tu voz me olvidé Tú llegaste de la nada a revolverme el alma No entiendo si fuiste tú quien se fue Porque ahora vuelves a cambiarme los planes No me obligues a olvidarte por segunda vez Si yo nunca te busqué no me llames Tú perdiste ese derecho al desaparecer Solo yo podía fallar y de la nada a llamar La verdad siempre fue fácil suponer Que de los dos volvería yo a tus pies Pero nunca al revés Aunque costara alejarme Pude acostumbrarme a no pensar en ti Ya era feliz si tú llegaste tarde Como volver una vida de corazones cobaldes Como arriesgar las heridas aunque nunca sane Tú sabes que yo te quiero Te quiero tanto que arde Pero quiero decirlo de nuevo Porque ahora vuelves a cambiarme los planes No me obligues a olvidarte por segunda vez Si yo nunca te busqué no me llames Tú perdiste ese derecho al desaparecer Solo yo podía fallar y de la nada a llamar La verdad siempre fue fácil suponer La verdad siempre fue fácil suponer Que de los dos volvería yo a tus pies Porque ahora vuelves a cambiarme los planes No me obligues a olvidarte por segunda vez Si yo nunca te busqué no me llames Tú perdiste ese derecho al desaparecer Solo yo podía fallar y de la nada a llamar La verdad siempre fue fácil suponer Que de los dos volvería yo a tus pies Siempre era yo quien volvería a tus pies Pero nunca al revés Pero nunca al revés Cuatro meses, una carta, un par de fotos Tu recuerdo, un terremoto Cuando llega todo se desarma Fueron tantas esas noches que en pedazos Me empeñaba en darle abrazos Como un loco a tu fantasma Cuando por fin de tu voz me olvidé Tú llegaste de la nada a revolverme el alma No entiendo si fuiste tú quien se fue Porque ahora vuelves a cambiarme los planes No me obligues a olvidarte por segunda vez Si yo nunca te busqué no me llames Tú perdiste ese derecho al desaparecer Solo yo podía fallar y de la nada a llamar La verdad siempre fue fácil suponer Que de los dos volvería yo a tus pies Pero nunca al revés Aunque costara alejarme Pude acostumbrarme a no pensar en ti Ya era feliz si tú llegaste tarde Como volver una vida de corazones cobarde Como arriesgar las heridas aunque nunca sane Tú sabes que yo te quiero Te quiero tanto que arde Pero quiero decirlo de nuevo Porque ahora vuelves a cambiarme los planes No me obligues a olvidarte por segunda vez Si yo nunca te busqué no me llames Tú perdiste ese derecho al desaparecer Solo yo podía fallar y de la nada a llamar La verdad siempre fue fácil suponer Que de los dos volvería yo a tus pies Porque ahora vuelves a cambiarme los planes No me obligues a olvidarte por segunda vez Si yo nunca te busqué no me llames Tú perdiste ese derecho al desaparecer Solo yo podía fallar y de la nada a llamar La verdad siempre fue fácil suponer Que de los dos volvería yo a tus pies Siempre era yo quien volvería a tus pies Pero nunca al revés Pero nunca al revés Cuatro meses, una carta, un par de fotos Tu recuerdo, un terremoto Cuando llega todo se desarma Fueron tantas esas noches que en pedazos Me empeñaba en darle abrazos Como un loco a tu fantasma Cuando por fin de tu voz me olvidé Tú llegaste de la nada a revolverme el alma No entiendo si fuiste tú quien se fue Porque ahora vuelves a cambiarme los planes No me obligues a olvidarte por segunda vez Si yo nunca te busqué no me llames Tú perdiste ese derecho al desaparecer Solo yo podía fallar y de la nada a llamar La verdad siempre fue fácil suponer Que de los dos volvería yo a tus pies Pero nunca al revés Aunque costara alejarme Pude acostumbrarme a no pensar en ti Ya era feliz y tú llegaste tarde Cómo volver una vida de corazones cobaldes Cómo arriesgar las heridas al que nunca sane Tú sabes que yo te quiero Te quiero tanto que arde Pero quiero decirlo de nuevo Porque ahora vuelves a cambiarme los planes No me obligues a olvidarte por segunda vez Si yo nunca te busqué no me llames Tú perdiste ese derecho al desaparecer Solo yo podía fallar y de la nada a llamar La verdad siempre fue fácil suponer Que de los dos volvería yo a tus pies Porque ahora vuelves a cambiarme los planes No me obligues a olvidarte por segunda vez Si yo nunca te busqué no me llames Tú perdiste ese derecho al desaparecer Solo yo podía fallar y de la nada a llamar La verdad siempre fue fácil suponer Que de los dos volvería yo a tus pies Siempre era yo quien volvería a tus pies Pero nunca al revés Pero nunca al revés Cuatro meses, una carta, un par de fotos Tu recuerdo, un terremoto Cuando llega todo se desarma Fueron tantas esas noches Que en pedazos me empeñaba En darle abrazos como un loco a tu fantasma Cuando por fin de tu voz me olvidé Tú llegaste de la nada a revolverme el alma No entiendo si fuiste tú quien se fue Porque ahora vuelves a cambiarme los planes No me obligues a olvidarte por segunda vez Si yo nunca te busqué no me llames Tú perdiste ese derecho al desaparecer Solo yo podía fallar y de la nada a llamar La verdad siempre fue fácil suponer Que de los dos volvería yo a tus pies Pero nunca al revés Aunque costara alejarme Pude acostumbrarme a no pensar en ti Ya era feliz y tú llegaste tarde Cómo volver una vida de corazones cobaldes Cómo arriesgar las heridas al que nunca sane Tú sabes que yo te quiero Te quiero tanto que arde Pero quiero decirlo de nuevo Porque ahora vuelves a cambiarme los planes No me obligues a olvidarte por segunda vez Si yo nunca te busqué no me llames Tú perdiste ese derecho al desaparecer Solo yo podía fallar y de la nada a llamar La verdad siempre fue fácil suponer Que de los dos volvería yo a tus pies Porque ahora vuelves a cambiarme los planes No me obligues a olvidarte por segunda vez Si yo nunca te busqué no me llames Tú perdiste ese derecho al desaparecer Solo yo podía fallar y de la nada a llamar La verdad siempre fue fácil suponer Que de los dos volvería yo a tus pies Siempre era yo quien volvería a tus pies Pero nunca al revés Pero nunca al revés Cuatro meses, una carta, un par de fotos Tú recuerda un terremoto Cuando llega todo se desarma Fueron tantas esas noches que en pedazos Me empeñaba en darle abrazos Como un loco a tu fantasma Cuando por fin de tu voz me olvidé Tú llegaste de la nada a revolverme el alma No entiendo si fuiste tú quien se fue Porque ahora vuelves a cambiarme los planes No me obligues a olvidarte por segunda vez Si yo nunca te busqué no me llames Tú perdiste ese derecho al desaparecer Solo yo podía fallar y de la nada a llamar La verdad siempre fue fácil suponer Que de los dos volvería yo a tus pies Pero nunca al revés Aunque costara alejarme Pude acostumbrarme a no pensar en ti Ya era feliz y tú llegaste tarde Cómo volver una vida de corazones cobardes Cómo arriesgar las heridas a que nunca sane Tú sabes que yo te quiero Te quiero tanto que arde Pero quiero decirlo de nuevo Porque ahora vuelves a cambiarme los planes No me obligues a olvidarte por segunda vez Si yo nunca te busqué no me llames Tú perdiste ese derecho al desaparecer Solo yo podía fallar y de la nada a llamar La verdad siempre fue fácil suponer Que de los dos volvería yo a tus pies Porque ahora vuelves a cambiarme los planes No me obligues a olvidarte por segunda vez Si yo nunca te busqué no me llames Tú perdiste ese derecho al desaparecer Solo yo podía fallar y de la nada a llamar La verdad siempre fue fácil suponer Que de los dos volvería yo a tus pies Siempre era yo quien volvería a tus pies Pero nunca al revés Pero nunca al revés Cuatro meses, una carta, un par de fotos Tú recuerda un terremoto Cuando llega todo se desarma Fueron tantas esas noches Fueron tantas esas noches que en pedazos Me empeñaba en darle abrazos Como un loco a tu fantasma Cuando por fin de tu voz Cuando por fin de tu voz me olvidé Tú llegaste de la nada a revolverme el alma No entiendo si fuiste tú No entiendo si fuiste tú quien se fue Porque ahora vuelves a cambiarme los planes No me obligues a olvidarte por segunda vez Si yo nunca te busqué no me llames Tú perdiste ese derecho al desaparecer Solo yo podía fallar y de la nada a llamar La verdad siempre fue fácil suponer Que de los dos volvería yo a tus pies Pero nunca al revés Aunque costara alejarme Pude acostumbrarme a no pensar en ti Ya era feliz si tú llegaste tarde Cómo volver una vida De corazones cobaldes Cómo arriesgar las heridas Aunque nunca sane Tú sabes que yo te quiero Te quiero tanto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!